En las últimas horas, esa onda mundial que hay en varios países occidentales a propósito de lo que ahora se llama cancelación, llegó también a nuestro país. Nos referimos a los movimientos de base estudiantil que han, en varias universidades del mundo, expresado una posición muy radical anti-israelí, antisemita, con relación a los hechos que están ocurriendo en Gaza. En Uruguay, esa repercusión se dio con la cancelación por parte de la Facultad de Humanidades y en las últimas horas por parte de la Facultad de Ciencias Sociales, desde la presencia del doctor Alberto Spectorowski, uruguayo, catedrático de la Universidad de Tel Aviv, que había sido invitado por estas facultades para participar de diversas actividades de tipo académico. Estamos en contacto con él. Buenos días, doctor, respecto a los que, ¿cómo está? Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están? No sé si podría decirse que se canceló, o sea, se postergó. Ese es el anuncio, ¿no? O sea, que no se hacía en este momento, pero se postergaba. Pero lo que intentaron los estudiantes es cancelar, eso sin ninguna duda. Y, de hecho, la postergación sin fecha, la postergación sin fecha, de alguna manera implica que esa actividad gremial de los estudiantes logró el objetivo propuesto. Sorprendió el hecho, porque, bueno, ya se había anunciado la participación. En el caso de la Facultad de Humanidades, tenía que ver con una actividad sobre laicidades, ¿correcto? Sí, sí. Una especie de contrasentido, ¿no? Que justamente este tema haya sido abordado por una actividad estudiantil. ¿Cómo recibió este hecho? ¿Y cómo lo vincula, si es que usted lo vincula, con esta reacción a nivel internacional que se está dando en varias universidades del mundo? Creo que sí, sí lo vinculo a lo que se está dando en todo el mundo, ¿no? Que se está dando, inclusive, con un grado mucho más intenso. En Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? Era un curso que yo doy una clase entre otros componentes, colegas, que dan clases sobre el tema de laicidad, que está dividido en varias, digamos, en varias crátulas. Uno habla de la laicidad de Uruguay, otro de otro lado. Yo, lo mío, que es tratar el problema de laicidad en algunos lugares de Europa, y comparación con el secularismo en Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? Entonces, era la clase que iba a dar, que más o menos es similar a la que vi en el año pasado, ¿no? Que está basado en un libro que yo había escrito, ¿no? Entonces, bueno, ¿no? Estaba todo perfecto. Hasta que algunos amigos me comentaron, yo no hablo de Instagram, salió en Instagram fotos tuyas y esto, críticas, que venían de los estudiantes, yo vi así un poco por arriba de la mesa, así como que se dice algo que... No, no es que no lo esperaba, pero sí, no, pensé que tenía que ver esto con lo que yo tenía que ir a hablar. Y bueno, entonces, bueno, me comunicaron, vi eso, vi que eran sobre cuestiones de declaraciones que me preguntaron mucho, o sea, tuve muchas declaraciones sobre la guerra de Gaza, pero en otros, digamos, en otros ambientes, no tenían nada que ver con esto, en España, en fin, en cantidad de otros lugares donde yo estuve, y bueno, me dije, había una crítica, ¿no? Y bueno, ahí se terminó, pero yo no imaginé en ese momento que si eso se hacía viral y si era público, iba a llegar a la universidad también. Y bueno, después... Claro, la actividad en la Facultad de Ciencias Sociales, que también se postergó, estaba vinculada, sí, en ese caso específicamente al conflicto en Gaza, ¿es correcto? Sí, sí, bueno, pero ahí hablamos también todos los componentes del panel ese, y yo también consideré que, bueno, ya después de todo lo que había pasado, que no era realmente un momento propicio para hacer un panel en ese sentido, porque no iba a contribuir demasiado al entendimiento de nada, iba a ser, digamos, una especie de... Aunque quisiéramos ser lo más objetivo posible cada uno en lo suyo, iba a terminar, digamos, en una especie de choque medio panfletario. Le digo como... Mire, en lo que se llama la American Political Science Association, que es la asociación de ciencias políticas más importantes en los Estados Unidos y en el mundo, teníamos también un panel constituido sobre la guerra de Gaza, con los expertos número uno en el mundo. Si no, le digo, profesores con un caudal impresionante en los Estados Unidos, en Israel, en fin, etcétera, etcétera. Era un panel para ser discutido, digamos, en forma muy mesurada, muy académica. Y igual la asociación decidió que ese panel no se hace. Todo el mundo tiene miedo, todo el mundo tiene miedo, y tiene miedo de que... Y hay un miedo que también es considerable, de que un panel que tiene que ser para enriquecer y poder entender posiciones, los paneles se transforman muy rápidamente en propagandísticos. Entonces, de una parte de la justicia. Doctor Petrofi, usted sabe que en Uruguay el debate público sobre la guerra en Gaza no ha sido central en el sistema. Sí lo ha sido en las redes sociales. El ámbito de las redes sociales es el que ha, de alguna manera, recibido las opiniones, muchas veces muy radicales, de personas que adoptan posiciones muy, bueno, por supuesto, muy opuestas, pero a su vez... Con un lenguaje que no es el común en la sociedad uruguaya. Y utilizando estereotipos que se han impuesto más allá de su real significado. Por ejemplo, acudo en este caso a la palabra genocidio o genocida, que además para un judío y para el pueblo judío en general tiene connotaciones muy... muy vinculadas a su propia historia. Se ha utilizado, en el caso suyo, por ejemplo, en las redes sociales para, como se dice, repudiar, como dijeron los estudiantes, su presencia. Me gustaría alguna reflexión suya sobre este concepto de genocidio y genocidio con relación a lo que está ocurriendo en Gaza. Bueno, la intención estratégica, es una intención estratégica que vino fundamentalmente desde Irán, desde hace años, ahora, desde años, que viene hablando del estado genocida de Israel y que fue copiado por la gran mayoría de manifestantes en contra de Israel y que ahora surgió en forma virulenta, tiene un motivo también. La estrategia conceptual es Israel se crea por razones de un genocidio, lo defienden a Israel o a los judíos por haber sufrido un genocidio, y la forma de delegitimizarlo y hacerlo propenso a que pueda ser eliminado, Israel eliminado, y eso es lo que quiere Irán fundamentalmente, es tildarlo y conceptualizarlo como un país genocida, como que se dice, naciste del genocidio, hiciste genocidio, y ahora estás propenso a ser eliminado porque también es un país genocida. Es decir, al igual te ponemos en el mismo pedestal de los alemanes que hicieron el genocidio contra ti. Esa es una estrategia de Irán, así empezó, está conceptualizado de esa forma, y se fue propagando. Y claro, esto mucho antes de Gaza, y obviamente con este asunto de Gaza, pero pegó obviamente por la cantidad, desgraciadamente, la cantidad de muertos palestinos que llaman a esa situación. Entonces, claro, ahí la forma de delegitimizar a Israel es utilizar la palabra genocidio, cuando lo que pasa no tiene nada que ver. Puedo decir que hay crímenes de guerra, puedo decir uno que, como dice Biden, over the top, la Corte Internacional de Justicia, que quiere condenar a Israel, quien lo quiere condenar a Israel. No hay ninguna duda de qué quiere, pero inclusive la Corte Internacional dijo claramente que todavía no hay genocidio, puede pasar el genocidio. Es como diciendo, vengan y tráiganme los deberes todos los meses para ver hasta qué forma, hasta dónde llegaron y si se da un genocidio o no. Pero hasta el momento, la Alta Corte de Justicia se pronunció contraria a la palabra genocidio en ese sentido, hasta el momento, y sigue anunciando de que podía llegar eso. Y después, claro, crímenes de guerra, puede haber muchísimos, es increíble, pero se da, ahora un momentito, una segunda, no hay ni intención de genocidio, no hay genocidio, no hubo, no va a haber, es decir, no hay la mínima intención de agarrar al pueblo palestino y exterminarlo, o intentar exterminar al pueblo palestino. Ni siquiera hay intención de hacer lo que nos acusan también, un etnic cleansing, y digamos que el hecho de decir que Israel está propenso a un genocidio de los palestinos desde el principio de su existencia, los datos concretos, es loco, los palestinos han crecido cada vez más, no han sido expulsados, están ahí, están completamente ahí, no han sido expulsados, están ahí, no se ha hecho genocidio a nadie, están ahí. Claro, quizás hay un elemento que más allá de ese factor que usted menciona estratégico, que entendemos su explicación, hay un elemento que quizás abone, sobre todo en sectores juveniles, y subrayo este concepto, sobre todo en sectores juveniles, que abone una actitud claramente y en forma radical anti-israelí, y que es la desbalance o la desproporción de fuerzas en el campo militar entre Israel y Palestina. El hecho de que Israel sea una potencia militar a nivel mundial y incluso con potencial nuclear, más allá de que el gobierno lo admita o no, es un hecho que en los observadores se da por sentado que eso es así. Bueno, esa desproporción entre, digamos, el militante o el terrorista o el miliciano, como se le quiera llamar, que enfrenta a ese ejército poderoso, a veces hasta con piedras, recibe esa respuesta militar tan contundente. Eso, digamos, desde el punto de vista estratégico, ¿no fue evaluado también en su momento por Israel el impacto negativo que le podía traer a su reputación, a su prestigio? Mire, no soy de este gobierno, o sea, no pertenezco, no creo que pueda entender todos los móviles de este gobierno. Lo único que yo entiendo de conocimiento de Gaza, de conocimiento en general de Israel, y de este de las posibilidades que había, y lo digo muy medianamente porque no soy un militar, entonces no puedo, no sé qué 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 argumentos o qué, digamos, qué cosas se balanceaban desde el punto de vista militar, ¿no? Pero desde el punto de vista militar, y también de, de, de visión, este yo creo que había dos posibilidades, sí, tres posibilidades, este una no hacer nada, es decir, te sorprendieron, te violaron, te, te, la masacre que hizo jamás ese día, este, este, sin proporciones, este, sin proporciones quiere decir algo que está fuera de la imaginación de la gente y peor todavía, entonces uno podría decir, mire, cualquier reacción que haga, y eso es cierto, dado a las características topográficas de Gaza, dadas las características que se sabe de dónde está el jamás dentro de la población, cualquier cosa que hagas es una violación de derechos humanos, así que no hay, no hay forma, o sea, una opción es no hacer nada, otra opción es hacer un genocidio que fue más o menos, digamos, lo que hizo Putin en Grozny, no sé si llamarlo genocidio, pero qué fue lo que hizo, le aplanó Grozny y la reconstruyó, así de sencillo, no hay acá darle con mucha vuelta, en la plano, así de sencillo, plano, o con lo que se hicieron en otras situaciones, y tampoco eso era la intención, no solamente este gobierno soy de ninguno, entonces quedaba ese punto medio y ese punto medio era, a ver, qué hacemos acá, y bueno, era lo lógico, había que bombardear, había que entrar terrestre, todo ese, digamos, ese menú que lo tiene cualquier ejército, no hay otra forma, y cuando bombardeas, lo que hace Israel por lo general, y yo creo que aquí también, es tratar de evacuar población, tratar de evacuar lo máximo de población posible, para después hacer los bombardeos, que ya, aunque hagas evacuación, aunque hagas cualquier cosa, es violación de derechos humanos, no tenés cómo resolverlo eso, entonces este, entre ese cálculo, claro, está la crítica que le hacen amigos Israel, amigos de Israel, como Biden, que es amigo de Israel, que decía, sí, está muy bien, pero over the top, generalmente, hasta los países árabes que quieren, digamos, que Israel liquide al Hamas, como Arabia Saudita, todos te piden, hacerlo con guantes blancos, ahora, obviamente que guantes blancos, en este caso, no existe, no hay, no hay forma, o sea, lo poco que puedo conocer yo militarmente, pero conociendo Gaza, no hay forma, es decir, la estrategia de Hamas, es la estrategia de cualquier otro, quizás peor, pero de cualquier otro movimiento, por ejemplo, el Dietcom, también, se ocultaba ante la población, tenía túneles, tenía esto, tenía lo otro, eso como para obligar al Estado, con el que están luchando, que cometa crímenes de guerra, no hay, no hay, no hay otra, o sea que, mismo, le puedo decir así, yo lo conozco muy de cerca, ¿qué es un guerrillero, un terrorista de Hamas? Una persona que está vestida así, normalmente, sabe que en aquella casa, hay RPG, esto y lo que está todo preparado, y que hay, digamos, bombas de trampas, en fin, etcétera, etcétera, va ahí, tira, vuelve, deja la arma ahí, se vuelve, se vuelve al camino, y bueno, después uno, supuestamente, lo mata o algo así, ¿quién murió? Un combatiente, un civil, no se entiende bien claro, por eso digo, ¿saben lo que? Las cifras que da Israel, yo no les creo, pero las cifras que da también, los servicios de salud de Hamas en Gaza, tampoco les creo, no les creo a nadie, ni en cuanto a números, ni en cuanto a quién eran combatientes, y quién no, esto está, es un drama, es un drama. Claro, creo que estamos llegando a un punto muy interesante, que lleva a una reflexión, quizás paradojal, y es el hecho de que, la fortaleza militar de Israel, al mismo tiempo, termina siendo su debilidad, y usted señalaba el hecho, de que, hasta los países amigos de Israel, como el caso de Estados Unidos, han puesto reparos, el tema ha llegado a la Corte Internacional de Justicia, en Europa, hay una división también, entre los países europeos, sobre la actitud a tomar, España, está en una actitud francamente hostil, hacia Israel, y esto se deriva, de esta situación paradojal, decía que la fortaleza militar, es la debilidad, porque incluso, luego de tantos meses, de combate, no ha logrado neutralizar, a ese enemigo, que es la organización jamás, entonces, me gustaría, alguna reflexión suya, sobre el futuro, de este conflicto, porque está a la vista, que una solución militar, llamémosle clásica, por llamarla de alguna manera, no está a la vista, es un movimiento, que como usted decía, está desparramado, en la población civil, el concepto que tiene, sobre la vida humana, sobre la capacidad de resistencia, es diferente, al que tienen las sociedades occidentales, donde las sociedades, a través de las redes sociales, de los medios de comunicación, influyen sobre los gobiernos, acá no hay un factor disuasivo, dentro de Palestina, que haga variar la actitud, entonces, son elementos, muy complejos, y me gustaría, alguna reflexión suya, al respecto. Sí, bueno, le digo, lo que voy a decir, lo que voy a decir, vale exactamente, el minuto en el que estoy diciendo, es decir, es pura especulación, especulación mía, como puede ser una especulación, de cualquier otra persona, porque no tenemos, no tenemos datos claros, yo no sé, qué es lo que tiene pensado, realmente, digo, realmente, Natanía, puedo hacer explicaciones, dar interpretaciones, y creo que todo el mundo está en eso, me parece, a mí, o sea, lo que me da la impresión, es de que, a pesar de lo que tú decís, que no hay poder de disuasión, que no hay forma de, no, yo creo que, a mí me parece que jamás, así como está, sin, sin que Israel llegue a, a, a Rafa, o Rafi, sin que, sin que haga la, 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 yo creo que jamás está, semi destruido, militarmente está, semi destruido, yo diría que está, este, irrecuperable, o sea, no, quiere decir irrecuperable, no veo, si hay un cese de fuego, o hay lo que sea, que es lo que quiero, realmente, no veo al jamás, este, aventurarse, a ser, ni un 7 de octubre, ni un 5 de octubre, ni un, ni un 8 de septiembre, no lo, no lo veo hacer absolutamente nada, por años, por muchos años, no tiene fuerza, no creo que tenga la posibilidad de recuperación, y más entendiendo, imaginándome, yo lo digo, como le digo, no es un análisis de valores, un análisis, digamos, me parece que hacia eso vamos, mismo, quedándose con el poder político en Gaza, y repito, es muy probable que eso suceda, que sea jamás el que quede como poder político, pero, le digo otra cosa, eso es lo que quiere Nataniao, si Nataniao no quiere algún otro, como poder político en Gaza, quiere un poder político jamás, completamente debilitado militarmente, y yo creo que, a pesar de todo el asunto, este, digamos, no logró los objetivos, Israel, yo creo que, que ese objetivo, más o menos, está logrado, y a mí me parece que también, que todo el asunto, el avance sobre Rafiá, que es un asunto de presión, que no sé si funciona o no funciona, pero, digamos, desde el punto de vista estratégico, conquistar el punto de, lo que se llama el paso a Filadelfi, yo creo que sí, es vital, es vital, porque desde ahí era el pasaje de armas, y de productos, y de todo lo que haya desde Egipto a Israel, yo creo que, esta va a ser la situación, o sea, si yo me pregunto, puramente, digamos, imaginativamente, el futuro, las tres posibilidades son, intervención internacional, ni Israel la quiere, jamás sí la puede llegar a querer, porque con una intervención internacional, quiere decir que haya policía internacional, que venga la Nato, que venga, si hay algo de eso, jamás se hace lo que quiere, y no tiene responsabilidad, se rearma, sin necesidad de tener responsabilidad, Israel no la va a aceptar, la autoridad palestina, que es lo que, Thomas Friedman, un poco, Naifa, bueno, sí, sí, yo también quiero, volver a las negociaciones de paz, de las buenas épocas, no tiene interés la autoridad palestina, de volver a ISIS, y los propios jamás los ejecutan, Israel, por supuesto que no quiere, porque eso sería dialogar, este gobierno, perdón, este gobierno no lo quiere, porque eso sería dialogar sobre, o intentar dialogar sobre el futuro Estado palestino, que no lo quiere Israel, y obviamente tampoco lo quiere jamás, entonces lo que queda, paradójicamente, dándole la vuelta a la pelota por todos lados, los enemigos mortales, jamás, Israel, que tienen mutuo interés, de quedarse en donde están, y me da la impresión que algo de eso va a ser el futuro, algo de eso va a ser el futuro, y eso, y eso es posible, eso es posible sin una liberación de los rehenes, no, 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 primero va a haber la liberación de rehenes, este, si es que hay, porque, cuidado, yo no sé cuántos quedan, y obviamente que no todos, porque sinuar, para sinuar, el que comandó, todo, este, un genio, de paso sea dicho, un genio, un genio del mal, pero un genio, este, no creo que vaya a liberar a todos los rehenes, porque es un seguro de vida, es decir, que él va, él va, digamos, en una primera negociación, se van a entregar esto, a cambio de esto, a cambio de lo que sea, fin de la guerra, muy bien, o sea, no sé cómo Natañado va a llegar a eso, capaz que, que esto se prolongue, pero, digamos que, que ese sería el punto uno, pero digamos, el famoso día, día después, qué pasa el día después, que es la famosa, Natañado no tiene idea, y el otro no tiene idea, a mí me parece que Natañado sí tiene idea, tiene ideas muy claras de lo que quiere después, y a mí me parece que lo que quiere después, es volver a lo que era el 6 de octubre, cuál era la concepción, cuál fue el error, ¿no? Es decir, el error que me da la impresión a mí, pero nuevamente repito, me puedo equivocar absolutamente, cinco minutos después, ¿eh? Pero a mí me parece de que, el error del 6 de octubre, del 6 de octubre, es decir, haber confiado que tenemos controlado a jamás, y que no va a pasar nada, en fin, etcétera, etcétera, va a volver ahora, porque no hay, es by default, lo que es decir, porque no hay otra opción, entonces, ¿qué quiere decir? Era lo que querían antes, un jamás o debilitado, o un jamás, sin poder militar, o un jamás que se ocupe de administración, y que digamos que, que se dedique a hacer plata para la gente, ¿qué es esto? Y la sociedad israelí, que ya estaba dividida antes del 7 de octubre, ahora en gestaciones callejeras, sobre el tema de la justicia, etcétera, etcétera, esa sociedad que, naturalmente, volvió a unirse por la guerra, es inevitable, así debe ser, esa sociedad, pasado el 7 de octubre, pasado el desgaste de la guerra, los secuestrados, los propios militares jóvenes caídos de Israel, en la guerra, ¿va a aceptar una solución de este tipo? Mire, este, yo creo, yo creo que si se liberan a los rehenes, o si se libera una gran parte de los rehenes, y este, y hay, digamos, una especie de aprobación internacional, algo como, como diciendo, no es algo, no es un tratado de paz, no es una, no es nada, es como decir, es by default lo que queda, lo que hay para hacer, es decir, no hay otra, no hay otra salida, yo creo que sí, le voy a decir más, le voy a decir más, si no está Netanyahu, y está otro primer ministro, como Grants, por ejemplo, yo creo que llegan a la misma conclusión, es decir, lo otro, las opciones alternativas, no es que Netanyahu no las quiera, es por ser Netanyahu, nadie las ve probables, usted si me dice, por ejemplo, mire, acá hay una autoridad palestina, como decían, va a haber una autoridad palestina, renovada, y acá hay gente tecnócrata, que viene, que estudió en Harvard, que estudió en esto, que es una gente que se puede hablar, muy parecida quizás, a la gente que estaba en el diálogo de paz, en fin, etcétera, etcétera, hay con quien hablar, si hubiese eso, este, y hubiese un, digamos, como si decían, un marco internacional, que eso pueda progresar, acá, apoyo enseguida, sin pensar, vamos a eso, todo el mundo lo apoyaría, no, perdón, no todo el mundo, porque hay una derecha, un radical en Israel, pero, pero digamos que, ante una constelación real de paz, se vuelca a todo el mundo al centro, o al centro izquierda, o sea, depende de la situación, pero eso no existe, ese es el problema, es como, me hace, me hace, a veces me hace reír los carteles que veo en la calle, como decir, por una Palestina unida, laica y socialista, por una Palestina unida, laica y socialista, voto yo también, a ver, pero es que no hay, eso no existe, es decir, es como estar buscando, el petróleo en una roca, entonces, la posibilidad de que los palestinos, o la autoridad palestina, quiera, entrar en Gaza, y ocuparse de Gaza, ellos mismos no lo quieren, pero mata, lo mata jamás, el posible, quizás, que podría ser, una persona aglutinante, sería Bargutti, que tendría que salir de la cárcel, en fin, etcétera, etcétera, que podría ser aceptado, por las dos partes, pero, pero Bargutti también tiene una posición, pero, no creo que en este momento, este, asumo lo mismo que dijo, si lo mueven a mí, este, conociendo un poco a Bargutti, no creo que en este momento, Bargutti pueda, este, presentar una opción, que, que sea potable, también para Israel, es decir, no, no, no veo, la posibilidad, por lo pronto, lo que queda, es lo que le dije anteriormente, el enemigo potable, que no me quiera reconocer, no me importa, no me interesa de que me quiera o no me quiera, pero que ni un solo tiro más salga de ahí, y yo creo, personalmente, que las posibilidades jamás, de reiniciar actos violentos, desde Gaza, son completamente nulas, por lo menos, este, por, por muchísimos años. El frente, de la frontera con el Líbano, ofrece otras características, hay otro actor, que es Hezbollah, que también recibe apoyo, de Irán, en estos, en estos meses, en estas semanas, salvo acciones esporádicas, no ha habido, muchas noticias allí, usted cree que, digamos, podría haber una acción combinada, bueno, cesa la situación en Gaza, se reaviva la frontera con el Líbano. No, yo creo que si se cesa lo de Gaza, el Líbano no, no, no explota, si lo de Gaza, digamos, vamos a ponerlo de otra forma, si nosotros vemos una avanzada del ejército israelí, y que comienzan a, digamos, a derrotar, en forma visible, caen los líderes, en fin, del Hamas, y ya entraron en todos los túneles, de Rafa, y todo eso, este, si vemos una, digamos, algo que militarmente nos dé a entender, que está siendo derrotado, porque lo que acabé de decir, es otro, otro, o digamos, es otra visión, es como que se dice, jamás está derrotado, pero no derrotado, es como que se dice, está derrotado, quiere decir que no tiene posibilidad de hacer actos de terror, por muchísimos años, este, pero puede salir todo junto, con la banderita de victoria, ganamos, ganamos, eso sí, pero, digamos, operativamente, no hay posibilidad de otras cosas, eso es un, un punto, el otro punto sería de que, caigan derrotados, así, a bombas, con el ejército entrando, sobre sus, sus túneles, ahí el Rafa, ahí yo creo que en ese caso, yo creo que a Quisbalá, no le queda más remedio que, que abrir otro frente, eh, pero si no hay una situación así, no creo que, no me da la impresión, en que Quisbalá no hable otro frente. Mm-hmm. Siempre pensando en el día después, y vamos a terminar la entrevista, volviendo a, a lo que tenía que decir al principio, eh, siempre pensando en ese día después, y para redondearlo, el mapa político militar, de la zona, eh, luego, eh, de ese, bueno, no sé cómo llamarle, armisticios, ese de fuego, retiro de Israel, en fin, no sé cómo llamarlo, ¿cómo queda ese mapa? Porque da la impresión de que los enemigos de Israel en la zona, eh, si este desenlace que usted es el que avizora, se concreta, van a salir más fortalecidos que debilitados, pensando, eh, en el marco más global, no solamente en Hamás. Bueno, eh, hay algo, yo, yo veo el, el frente anti-israelí, o sea, cuando uno dice la guerra de Israel contra Hamás, en realidad es una guerra de Israel contra un frente muchísimo más grande, que es el frente, el frente Irán-Hizbalá-Hamás, un enemigo, es decir, es un enemigo serio, esta guerra fue así también, se concentró en Gaza, pero siempre estaba la amenaza de Irán y de Hezbalá constante, y que, digamos, se llegó, bueno, hubo acciones, hubo acciones anti-iraníes en Damasco, por ejemplo. Ah, pero todo el día, o sea, perdón, todo el día no, todos los días. Dice, la estrategia iraní es clara, desde el punto de vista conceptual es Israel el genocidio, el genocidio, y lo fue logrando con la contribución, eso lo logró, a ver, vamos a ponerlo, lo logró con la contribución de los, de los, de los progresivos de los Estados Unidos, fundamentalmente, que, este, están, oscilan entre no entender nada, o, o, o virulentemente, eh, de un antisemitismo escondido, digamos, no, no, no tienen algo elaborado, pero, ese, digamos, contra el colonialismo, contra el imperialismo, Israel el imperialista, bueno, bueno, acá, Irán logró instaurar ese pensamiento, y, este, ¿cómo es que se dice? eh, y, sinuar del Hamas, fue brillante en eso, entendió, es decir, brillante del mal, no, pero entendió muy claramente, entendió más el mundo occidental, de lo que lo entendió Israel, vamos a poner así, este, ese pensamiento se instauró en esa generación de gente en el mundo occidental, entonces, este, de jóvenes, ¿no? no de todos, cuidado, porque, está muy dividido, yo creo que, inclusive, son, este, son, son inamitarios, me parecen, pero muy ruidosos, no importa, ese es el asunto, como enemigo, militar, digamos, como enemigo duro, sí, Israel está, en, en peligro existencial, no hay ninguna duda, pero era antes de Gaza, ahora, después de Gaza, también lo mismo, tenemos, miles de misiles por parte de Irán, potencial atómico en parte de Irán, este, Hezbollah con cientos de miles de misiles que también está apuntando Israel, jamás como fuerza, este, también de disruptora, es decir, todo el asunto del Israel en potencia frente a jamás, no tiene nada que ver, es Israel frente a una coyuntura impresionantemente grande y sumamente peligrosa, a lo que llegó, es que Estados Unidos, Estados Unidos, este, no importa lo que, no importa lo que haga Israel, el momento de, de gravedad, este, va a estar al lado de Israel, lo interesante también fue que los países árabes, este, se pusieron al lado de Israel en el momento que apareció Irán como factor, este, como factor, digamos, que, que, que puede implicar, este, un cambio, no cambio estratégico, pero en el momento que aparecieron los misiles de Irán, que no llegaron a Israel, pero que fueron dirigidos a Israel, todo el mundo se puso al, de alguna forma al servicio de Israel, eh, ya vemos las coaliciones que se están armando, esto, no guerra regional, casi guerra mundial, porque imagínense, piénselo, si pasa algo de esto, qué va a hacer China, qué va a hacer, este, Rusia, no van a venir a ayudar a, a Irán, ni van a venir a ayudar a, a, a Hezbollah, pero van a hacer lo suyo en su lugar, es decir, Piense en China, probablemente, tenga las, 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 las pacíficas en el Pacífico, la mira, o Taiwán mismo, o, o, qué sé yo, o, o Rusia terminará con Ucrania, entramos en una conflagración, eso es lo que yo más miedo le tengo, eso es eso, una conflagración mundial, y en el mundo occidental, este, y en el mundo occidental, me parece que, eh, se va a dar, una especie, de, de guerra civil, este, guerra civil en el mundo occidental, el mundo occidental, este, va a tener una pérdida de valores democráticos, impresionantes, es decir, va a subir, si lo quieren llamar así, todo lo que están haciendo estos jóvenes en Estados Unidos, en Europa, este, acá no sé, porque acá no, no sé cómo funciona bien la política de Uruguay, pero en Europa y en Estados Unidos van a traer una revolución conservadora, es decir, y no por apoyo a Israel, porque ya, ya los tienen, como se dice, over the top, no los quieren ni ver, o sea, qué decir, hay una gran parte de la población que ya no los quiere ni ver, a toda esta, a este, como es que se dice, este lenguaje progresivo, y como lo de Gaza, fue el trigger, fue lo que hizo el trigger, que desemboca en toda la cantidad de, digamos, de gente de acá en contra, a mí me parece que esos bloques dentro del mundo occidental, ya se están dando, y se van a dar cada vez más fuertes, en donde los movimientos nacionales populistas, van a, van a aprovecharse de esta situación, este, y, y ya lo vemos en los conteos, cada vez, es una minoría, pero cada vez más, más en avance, o sea, eso es lo que yo veo en el mundo occidental, esto es un conflicto que va a dar para, para, para reventar mundos. Quisiéramos terminar, estos minutos, con el doctor Spectorowski, volviendo al comienzo de la conversación, es decir, al motivo por el cual, fue cancelado, postergado, para decirlo más específicamente, su presentación en la Facultad de Humanidades, tiene que ver con, habíamos hecho referencia, a la calificación de genocida, que había recibido, por su apoyo, bueno, obviamente, era, es lo lógico, a la acción de Israel, en la guerra en Gaza, pero nos gustaría agregar, el otro factor, el otro elemento, que fue utilizado, como un elemento, calificativo, despectivo, el de sionista, que en Occidente, bueno, es el, el modo que ha tomado, el, el antisemitismo, ¿verdad? Definirse antisionista, y como es un concepto que, bueno, puede caer envuelto, en, en la discusión política, nos gustaría terminar estos minutos, con su enfoque, sobre qué significa ser sionista, y si para él, eso significa un agravio. No, por supuesto, ser sionista, ser sionista, como que se dice, orgulloso, el, el deseo, el sionismo, siempre fue la creación, de un estado, judío, en la, en la zona en la que estamos, como se ha logrado, con, pero, un éxito, este, absoluto, y total, y, muy orgulloso de ese proyecto, o sea, que no, obviamente, que lo toman, y, quiere decir el sionismo, para los que gritan, sionista, te estoy mirando, mírenme, sin problema ninguno, no tengo ningún problema que me miren, o sea, yo no, ellos lo toman como, digamos, movimiento colonialista, y, ese es el, ese es el, el gran drama de, de ellos, es el gran drama, porque, qué es lo que pasa, que, eh, Francia, coloniza Argelia, había una metrópoli, o sea, se podía, digamos, la lucha del FLN, podía, podía terminar con la colonización francesa en Argelia, se podía terminar muchos, este, todo el colonialismo europeo, se podía terminar en África y en Asia, este, siempre había como una lucha entre el pueblo originario y la, la metrópoli colonialista, lo que pasa que acá, eh, lo que cambia todos los papeles es de que no es, este, que no es así, es como que, es como que, es como que, que llegaron, en definitiva, retornaron, o por lo menos en la concepción del sionismo es el retorno, somos nosotros los originarios, y tenemos, tenemos datos muy claros de que somos originarios, ahora, eso, y lo interesante que más, les torna, los enloquece, que esa cuestión de ser pueblo originario, este, no quita de que los palestinos, no sean también pueblo originario, ningún sionista, dice, o sea, sí, perdón, algunos de las extremas derechas podrían llegar así, pero la gran mayoría de todos los sionistas, no tienen problema, con que, este, los palestinos se autodeterminen también, en un pedazo de tierra, que, que hay tierra de aquí, en esa zona hay tierra de, pero, para repartir, ya no, no, no había problema que los palestinos tengan su estado, y los judíos tengan su estado, o sea, todo, todo lo demás, digamos, conceptualmente, eso no tendría que haber problema, después, de hecho, fue la decisión de las Reyes Unidas, de hecho, esa fue la decisión de las Naciones Unidas, cuando se creó el Estado de Israel, la creación de dos estados, Uruguay fue, tuvo un rol protagónico, además, para que el embajador Rodríguez, para agregar, en ese proceso. Seguro, seguro, que, ¿qué hizo Israel? O sea, aceptó, que haya también un estado palestino, punto, ahora, en todas las proposiciones de paz, que se hicieron, después, ¿a qué iban? Que también, Israel aceptaba, que hubiese un estado palestino, los detalles, a ver, bueno, a ver, acá está el estado palestino, ah, no, no, pero mire, si no me dan esta partecita, y aquella de allá, no, no me gusta esta clase de estado palestino, ah, no, no, eso no lo acepto. No me meto en las, digo, puedo analizar cada una de las negaciones palestinas, por eso, inclusive, en algún momento, podría decir, mira, tienen un poco de razón en esto, pero, básicamente, lo que se les ofrecía era, aquí hay un estado, y los palestinos, en sus diversos dirigentes, en su momento, dijeron que no, que no consideraban ni el momento apropiado, ni esto, ni lo otro, objeciones por todos lados, y la política es una política de oportunidades, cuando usted pierde oportunidades, en determinado momento, esa oportunidad capaz que no vuelve, puede volver otra vez, puede volver, pero no es, no es por siempre, entonces, uno le da a entender las constantes negaciones, por parte de los palestinos, a querer tener un estado, que realmente el problema de ella, no es con tener un estado, sino que no haya un estado judío, ese es el problema, lo tienen acá, y lo tienen acá, porque, porque, como ya les digo, peor de lo peor, como, puedo expulsar a los colonialistas franceses, puedo expulsar a los Piennois, pueden, tienen la metrópoli allá, tienen, ¿qué tienen que hacer acá en Argelia? O sea, usted quiero que entienda que Argelia era, era un departamento dentro de Francia, era, como diciendo, Tacuarembó dentro de Uruguay, y así era la, así era la mentalidad francesa, ¿no? Este, pero bueno, el fenelero saca, los tira, y dice, soy yo de acá, hay un pueblo originario de acá, ustedes no tienen nada que ver, pero en el caso de, de Israel, no hay forma, no hay de dónde agarrarlo, judíos vivieron ahí siempre, este, muchos que, minoría quedó, chiquitita, pero hubo siempre una, una especie de enclave judío ahí, y, y la, y la, digamos, y los orígenes del pueblo judío están ahí, punto, no hay otra, es decir, este, o excava un poco en la tierra, las tenemos ahí, somos originarios los originarios, podemos ir, nosotros somos los charrúas, vamos a poner, eh, este, eh, pero nuevamente le repito, no tiene, no tiene absolutamente nada en contra de que gente que vive ahí, tenga también, este, su derecho a autodeterminación, es decir, hay espacio, este, se podía lograr, no, no, no veo. Hoy, esa posibilidad, es decir, hoy, lo que resolvió Naciones Unidas, en el momento de la creación del Estado de Israel y del Estado palestino, que nunca se concretó, hoy, esa solución, eh, se alejó, se desvaneció, desapareció, o se postergó, como le pasó a usted en la Facultad de Humanidades, con la charla. yo creo que, yo creo que se postergó, o sea, hoy en día es imposible hablar de eso, pero nunca digas el imposible, lo imposible, si, son, digamos, eh, los cambios geopolíticos son tan grandes y tampoco sabemos lo que va a pasar de acá a cinco años, que también eso puede pasar, es decir, eh, es más, le digo, como sionista, como sionista, a mí me conviene, y quiero que haya un Estado palestino al lado del rey. Para mí, este, no, no pienso en los intereses de, no pienso, lo voy a poner así como para que me sigan acusando de, 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 falta de humanidad, está bien, falta de humanidad total, quiero un Estado palestino porque me sirve, así, punto, vamos a ponerlo por eso en mis intereses como sionista. Este, eh, en mi labor también, estoy muy legado, muy ligado al nacionalismo vasco, por ejemplo, yo también soy muy pro nacionalismo vasco, soy muy a favor, y, y los nacionalistas vascos también, eh, lo ven de la misma forma que yo, cuidado, no apoyan Israel para nada, eh, pero, ven la solución en dos Estados o dos pueblos, porque ellos también piensan en el concepto del pueblo extranacional, eh, es, es, es un, es un problema eso, a veces uno dice, ah, Estado extranacional, es lo mismo que si uno está racista, pavadas, no tiene nada que ver con eso, pero no importa, pero, yo, por ejemplo, que haya un Estado catalán, que haya un Estado vasco, que haya un Estado, este, escocés, y eso, a mí personalmente, me gusta. Más allá de que desequilibra, más allá de que desequilibra el balance europeo. sí, ahí vamos a otro, ahí entramos a otro, si usted me dice, mire, no conviene por esto, 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 lo otro, está, a mí, no, no es necesario, no hay que morirse por eso, pero si es por, digamos, en un Estado, digamos, así, de, 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 de cómo la gente pueda vivir, eh, mejor, yo creo que sí, un Estado catalán, qué importa, un Estado catalán con fronteras abiertas, poner la bandera, que usted piensa que si hay un Estado catalán, el que trabajaba antes aquí, y vivía allá, va a hacer algo diferente, van a poner fronteras, este, va a ser la misma moneda, va a ser el mismo campeonato de fútbol, va a ser esto, le va a decir, bueno, bueno, ok, va a haber, ¿qué va a haber? Va a haber una bandera catalana, y hablarán catalán, y qué sé yo. Pero ya hablan catalán, y ya tienen la bandera catalana. Por eso, no es, es decir, tome Bélgica, que sería el caso clásico, flamencos, y los balones, no se quieren unos a los otros, también viven juntos, está perfecto, no hay ningún problema, y si se dividen, y pueden vivir perfecto, también está perfecto, no hay acá, no hay problema, pero si usted no me dice, mire, si se divide esto, se termina Europa, qué sé yo, vamos a analizarlo de ese parte, porque hay cosas más importantes, hay cosas más importantes que yo tener un Estado catalán, pero, este, miren que terminamos, empezamos con la guerra de Gaza, es que se definitiva lo mismo, un Estado palestino, y un Estado judío, viviendo uno al lado del otro, idealmente sería lo máximo, hasta se podrían hacer, yo inclusive escribí en algunos momentos, una confederación, que era lo que me gustaba, hoy en día, todo esto que estoy diciendo, nada, ni, ni, sea así, lo digo hoy como, programa operativo, se me ríen en la cara todos, por eso no lo digo como programa operativo, lo digo como una especie de, de sueño, de, que puede llegar, ¿por qué no? Si, si, si usted eso mismo lo dijera hoy, en la Universidad de Tel Aviv, ¿lo cancelaban por decir eso? No, 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 no existe la cancelación, o sea, o sea, todos los que, a ver, ¿hay espacio académico para sostener hoy en Israel esa posición suya? No, me, me, lo presenté en meetings y cuestiones, o sea, meetings académicos, o sea, y no, todo hace cosas, desde el punto de vista académico, vale todo, son ideas, está bien, y empieza después lo mismo que estamos hablando acá, bueno, pero no es operativo, bueno, está bien, estoy de acuerdo, no es operativo, lo puse, inclusive como diciendo, como no hay nada que resuelva esto, podemos, nos da la posibilidad de, de imaginarnos cosas, ¿no? Entonces, también una imaginación es, bueno, señores, terminar con el Estado judío, y que sea, digo, la Palestina libre, independiente, socialista, bueno, también, es una idea, yo, yo la veo, me río, porque si, si la mía, es, como diciendo, una idea media loca, esta, más loca, pero, pero vale, como idea, perfecto, yo, yo, cuando veo esos carteles, a mí no me, no me causan un poco de gracia, pero está bien, lo mío también puede causar gracia, podemos hablar de esas cosas, es decir, no es operativo en el momento, no es operativo en el momento, pero entre una idea y la otra, digamos, teóricamente, entre la Palestina, toda junta, y dos estados para dos pueblos, netamente, dos estados para dos pueblos, es lo mejor. Muchas gracias, ahora terminando, esta, esta conversación tan, tan interesante, pensaba, qué, qué tema, y qué oportunidad, se perdieron, en las dos facultades, de tener una charla de este tipo, no, con la mente abierta, sin temas tabú, pudiendo hablar de todas las posibilidades, con respeto, con altura, escuchando a los demás, ese es el ámbito universitario, como debería ser, lamentablemente, Uruguay también ha entrado, por una minoría, ha entrado en esta vorágine internacional, pero ojalá que esta conversación sirva para, bueno, para entender que el camino no es ese, sino el de escucharnos entre todos, todos tenemos preguntas para hacernos, y puntos de vista para, para compartir. Ha sido muy amable, le agradezco mucho, ha sido muy interesante. Muchas gracias. Muchísimas gracias, adiós, encantado.